El siguiente video fue encontrado entre los archivos de Bizarre Bastard. Por favor, no lo vean. Hola, soy Vince con Slab Shop. Esto te va a... Detectar... Fascinar. Mira la paja. Un golpe... Grandes. Más golpes... Pab's wrist. Agrega un champiwea. Lo haces más maraco. Odias hacer ensulares. Por eso, te masturbas. Un golpe... Testículos. Te alimentarás... Peor. Mira. 5 segundos. Y... Lido. No más tú la aburrida. Mira mi huevo. Un golpe. Huevo hecho mierda. Tapa incluida. Es tan fácil como... Cualquiera lo hace. Si tu foto no se abre como este... A ver en español. No se puede abrir. No me calienta. Ok. Cebollas te hacen llorar. Me hacen llorar. No más follar. O sea, llorar. Mira como me toco el pen. Pacos, borritos, negros, africanos, lo que quieras Si no se quiere morir, lo golpeas Slap Shop se vende por $19.95 y es una mierda Pero si lo compras, viene con Grady gratis Grady, Grady Para rejudear Te la meto por el lado Que mierda, güey No sé cómo estoy trabajando en Slap Shop, güey Me pagan como la tula, además